Existe en realidad la justicia y la igualdad Un planeta sin dueño, manos con corazón Escucha sus lamentos de inconformismo y la rebelión Es la voz del pueblo, tú de aquellos que no se dejan morir Morir, morir Morir, morir Morir, morir Morir, morir Ay, na-na-na-na-na-na-na-na Uuuuuh, na-na-na-na-na-na-na-na-na Existe en realidad aquello que se llama humanidad Hoy solo importa el dinero, no nos queda espacio para los demás Moré, moré Moré, moré 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 Gracias.